Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bueno, primero que todo, daros las gracias otra vez por estar al otro lado de la pantalla acompañándome en esta fantástica aventura que es Fear 3 Nosotros seguimos justamente en el centro comercial Recordáis que estamos en... que pillamos el helicóptero, requisamos el helicóptero de las fuerzas de Amarkam y nos estrellamos aquí, nos estrellamos en un centro comercial que... Ostras, como está, está lleno de peña drogata Yo les digo drogatas, pero sean otra cosa, pero yo parece drogados Está lleno de velas, de sangre, está todo patas arriba, ya lo podéis ver Y hemos llegado a una zona Nuestra misión es salir de aquí y ir a un punto que se llama Fairport y reunirnos con nuestro equipo Ahora hemos llegado a una especie de zona donde hay como una especie de cuna moviéndose solo ahí Me da mal rollo avanzar, me da mal rollo, pero hay que hacerlo Entonces, gente vamos a... sin más tilación No podemos evitar más esa zona Así que lo más seguro que tengamos que hacer es acercarnos Un momento, ¿qué llevo? Llevo la escopeta Vamos a coger esto Es que estas van muy bien, tío Vale, bueno Pues nada Vamos por aquí Perdón A ver, ya Oye ¿Esto qué coño significa, tío? ¿Qué demonios, tío? Vale Hostia, como la escopeta, chaval Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, drogatas Atrás Bueno Bueno, bueno, bueno Que me matan, eh Cuidado Vamos, vamos, vamos Cuidadito, eh Hostia, no se acaban nunca, ¿o qué? No, 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 no Estoy jodido, eh A ver Hay engorilada de escopeta, chaval Hostia, tío Tranquilidad, eh Tranquilidad, eh ¿Cómo? ¿Quién entra? Ah, mira, está abierto ahí Y más que se eliminarán Bueno Vamos con la triturada máxima Vale Vale, vale Estas Estas Metralletas, tío Van de puta madre, eh Ya está Vale Vale, vale, vale A ver, vamos a recargar la escopeta Muy bien Hostia, me está molando muchísimo, tío Muchísimo Pero es que no os imagináis A ver Estoy centrado Sí Ratas Vale, un momento A ver Creo que sí, sí Porque lo otro está todo cerrado Vale Vale, pues venga Mirad, tío La peña rara esta, tío Drogadicta No sé, tío No sé Ya sé que no son No son drogadictos Pero yo los llamo así No sé, mira Tienen mejor aspecto Peor aspecto Que diga Bueno Hemos salido de zona Logro desbloqueado Dolor a granel Está pintando con una mano, tío La explosión Debe de haber resfrito el cerebro Explosión del primer fuego No obstante Hay algo en su conducta Que merece mi admiración Su afición por la violencia No son tan solo grabados de locos Creo que forman un mensaje Venga, hermano Estoy empezando a creer Que sucede algo tremendo Flipáis Flipáis, tío La explosión No sé si se refiere realmente A la explosión del juego O esa que hemos tenido Que nos hemos volvido No lo sé Evaluación de misión Hombre punta Carroñero Agresión 4 Táctica 4 Aptitud 0 No sé qué es aptitud, tío Aún Aún no tengo ni idea Paranormal 12 Subtotal 47.000 Bonos tal Dale Muy bien Tu mejor marca 57.450 A ver Vínculo paranormal Vale, muy bien Colección esta basura Tan, 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 tan Mata 15 enemigos Con cualquier ataque Cuerpo a cuerpo Bueno, muy bien 20 muertes Sin sufrir daños Hombre Esto está Es un buen reto Esto, eh Trio 3 muertes Con una explosión Curtido Vale Muy bien Pues venga Bien, muy bien Bien, muy bien Bien, muy bien Nos torturó Looking for His perfect Prototype His Psychic Commander He drove me Screaming To the fringes Of my mind That I Was simply Growing Stronger Closer To my heart Vaya locura Chaval Perseguidos Por su peor Pesadilla Paulman y Fettel Continúan Hacia el corazón De la ciudad Intervalo 04 Suburbios Bueno Ya estamos En el 4 Si, si Muy divertido ¿Eh? Esa Joder Ya te digo O sea que intentan silenciar Los de Armacham Intentan silenciar La historia Buah Vemos que A ver ATC Fairport Ya estamos aquí Ve hasta Fairport Y encuentra a Jin Vale Tenemos que reunirnos Con Jin ¿Dónde están? Joder puta Tío Hostia No tengo balas ¿Eh? Desde allí Se desevacuar Atención Ciudadanos Arma Chamba O Tentando Una Nada Ala Mantengan La calma El personal De ATC Venga Bueno aquí parece Que no hay nada ¿Eh? Al menos No lo parece Si tienes que salvar A esa mujer Lo más rápido Será atravesar Estas casas No rodearlas Vale Pues venga Vamos Cuidadito que estoy mal ¿Eh? Vale ya está Muy bien Vale venga va Oye como escuche más ese hombre decir Mantenga en la calma Me voy a cagar en Dios Tío Madre tío Que cansino tío Y es donde coño me lleva tío Aquí que hay No parece que hay nada Lo que pasa es que me gusta Intentar mirar cosas A ver si hay cosas Oye ¿Por qué coño me sigue esta voz? En realidad no hay nada aquí Vámonos Oh Perfecto Si 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 Me gusta Vale Se me acaba de cerrar la puerta Bueno Bueno ¿Cómo está esto chaval? Bolas de billar Si Bueno tío Qué mal rollo tío Hostia Cómo está todo tío Las velas que hemos visto en el Con un osito ahí Oh Dos ositos Falla locura chaval de juego Hola Nada En esto nada Vale Un váter Tampoco me Aquí no se puede abrir Nada Tendremos que subir Tranquilos Tranquilidad Porque aquí me viene susto Me huele a susto Tío Tenemos que subir más Ya lo sé Pero Hostia tío Flipáis Mirad la chimenea El fuego está en todos sitios Menos la chimenea Tío Que es donde debe estar Demonios Buah Aquí me va a saltar algo Ya veréis A ver Aquí vemos Dónde estoy Aquí no Ah vale No puedo hacer nada Aquí no hay nada En realidad Y si subo por ahí He visto las escaleras esas Bueno tío Desagradable Tío Uff Uff No me gustan nada Las puertas así Tío Las puertas así Las odio Tío Bueno Más cadáveres Guapos Por aquí Aquí no hay nada Aparte de Mierda y más mierda Y sangre Y Aquí no puedo abrir nada Esto es para bajar Aquí abajo Vale Pues entonces Será por la otra escalera Hostia Qué demonios Qué demonios Una silueta De una niña Al menos Me lo recuerda Un montón Tío Alma está aquí Vaya que sí Está aquí Un momento Y esto No puedo abrirlo Flipáis Tío Es su firma Chaval Un momento ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tío ¿Qué demonios Es esto? ¿Dónde estás? Va Va Pues dispara Si tanto me tienes Oye ¿Dónde están? Tío Es que no los veo Buah Tío Va en gorilada Chaval Hostia Hostia Tío De esta Hostia Vaya en gorilada Chaval Flipáis Ya os digo yo Que flipáis Bastante Me la llevo Buah Anda que no me la llevo Oh Rango 1 Paranoico Apocalíptico Aumento de medidor Cámara lenta O espíritus Perfecto ¿Espíritus? ¿Qué es eso de espíritus? Mira el resto Es de un robot Chaval A ver tío Aquí no hay nada ¿No? Interesante No Por aquí no se puede pasar De ninguna manera Vale, vale, vale Tranquilidad Pues abajo ¿Cómo? Ah, vale Como mole ese arma, chaval Es que con ¿Tanque? Ah, alcanzado Vale, es que No has tenido tiempo de acabarlo De terminarlo Más Bien Mola, tío Oh Gua, tío Es que pasada De arma, chaval Es la hostia Ese arma, chaval Hace ráfagas Mierda, mierda Ala Oye, tío Adelante, adelante Hola Oh Atrás Mierda Estoy acorralado Aquí Hostia Qué malo que soy, tío A ver, tío Qué mala idea Ponerte allí Campeón Juego de contención Vale Hostia, estoy tenso, eh Vale No hay nada más, ¿no? Por aquí no Cuidadito ahora, eh Esta parte es muy troll Ya la veo Ya la veo Mira, tío Qué cantidad de pisadas, tío Objetivo alcanzado A las nueve Mierda, están por todas partes Me han alcanzado A desplazarse Cuesta pillarle el rollo Un poco, eh Qué pasa, tío Que me estoy Un torniquete ¿Qué me estáis contando? No hay torniquete que valga Campeones ¿Dónde están, tío? Los escucho a aquel lado Mira qué bonito Toma ya Mira qué bonito Que me he quedado Patrulla a desplazarse Oh Os estáis quedando Os estáis quedando todos Sin los pensamientos, chavales Sin ideas Os estáis quedando sin ideas Cuidado, eh Vale Vale Me parece que Como no tengáis un poco Más de cuidado Os quedaréis todos sin cabeza Joder Las granadas No me acaban de molar, eh Tío No hacen daño, tío Guau, tío Flipáis, eh Es por aquí Este arma es muy bestia, tío No Es que lo sabía, tío Bueno, bueno, bueno Estáis muertos, eh Vale Hostia Suerte a la cámara lenta, eh Si no, no salgo vivo A ver qué más hay Hay algo más por aquí, no Bueno, tío ¿Qué coño ha explotado ahí? ¡No! ¡No, no, no! Bueno, tío No, no, tío A ver Por favor Pero a ver ¿Cómo podéis hacer esto? A ver, tío Recibido, avanzando ¡Lanzando granada! ¡Mierda, mierda, mierda! ¿Habéis visto eso? Me está tomando el pelo ¡Dadme fuego de cobertura! ¡El suelo! ¡En los arbustos! ¡Mierda! ¡Necesito ayuda! ¡Alguien en posición! Esto está complicado, eh ¡En los arbustos! A ver, tío ¿Cómo podemos hacerlo? Vamos a tener que cambiar ¡Puedes esconderte eternamente! ¡No, no, tío! ¡No, no, tío! A ver, tío Por favor Pero, a ver ¿En serio, tío? ¿Otra vez? ¡Hostia puta, tío! ¡Colega! Soy anormal, tío Da igual A ver Recargar punto control, tío Tu madre Tu madre Oye, te quieres morir Oye, te quieres morir Este lleva un cohete No puedo subir aquí Atrás Atrás No, tío No, tío Estoy muerto Estoy muerto, tío Estoy muerto, pero muerto Es que además No tengo cámara, tío Vamos ¡Vamos, reviente Hijo de puta! Vale, tío Sacarlo de ahí Hostia, por favor, tío Vale Oye, guárdame el juego Por favor Gente Es que incluso he parado la cámara Y de grabar Porque es que me he pesado aquí Veinte minutos Con el puto robot de los cojones Macho, tío Aquí se pasan Se han pasado aquí En fin, eh Además, es que tengo armas, tío Que para un robot No, necesito un bazooka, tío Necesito No sé Uff Al final Lo he podido sacar, tío Pero Hostia Tirando de granadas De electricidad A tope Y granadas de fragmentación A tope Y... Pero Joder Lo siento, gente Pero es que No puede ser, tío No, ya está Es que claro Además Te tiraban cohetes Si destrozaba todo esto No tenías donde cubrirte, tío Es que es eso Porque si te metes ahí También rompe Porque esto es madera Y lo rompe Bueno, ya está Es que me he sulforado muchísimo, tío Al fin le hemos dado caza Ahora que no me guarde el juego Y me maten Ya sería la hostia, ya ¿Y ahora qué? ¿Dónde voy? Yo no puedo pasar ¿Dónde es? No me digas Que podía escaparme Oye ¿Dónde coño Tengo que ir? Tío En teoría es por ahí Pero no puedo subir ahí O no O no es por aquí Es que no No puedo subir aquí Vale Es por aquí, tío Que no lo había visto Guárdame Por favor, juego No quiero hacerlo otra vez, eh Cargando, no Guardándome Tienes que guardar A lo mejor Podría haberme ido, tío Y no hacerme El panoli por aquí Jugándome la vida Bueno Ahora que no me maten, eh Porque si no tendré Que hacerlo todo de nuevo, tío Es la mierda, tío De que De que No puedes guardar Cuando quieres, tío Es la única pega Que encuentro, tío Vale Gracias Ahora me acaba de guardar Vamos a cambiar de arma No, esto no Demoniosos ¿Qué pasa, tío? Bueno, a ver ¿Qué hay aquí? Otro baño Que no me sirve de nada Esto es que es la Cuarta de la lavadora Tampoco parece que haya nada Pues para arriba Madre, tío Estoy agotado, tío Otra vez Es que siempre que juego este juego A ver 23 23 26 Creo que llevamos Es que claro Como he parado 29 minutos O algo así Debemos llevar O sea que quedan unos 10 Vale Bueno Demonios, tío Oye No puedo No puedo caminar Ahí No puedo correr Ni nada, eh Uf Me va a saltar algo aquí Ya veréis Qué divertido Escándalo, tío No puedo caminar Ahí no puedo correr Ni nada I hate you Te odio La casa, tío Sí, señor Ah, mira Vale Por ahí vengo Vamos a subir Ahora sí Ahora sí Que puedo correr más Que suena, tío Bueno, tío Bloqueado Dios, qué mal rollo, tío Dios, ayúdanos The end is night Joder, tío Oye, tío No me troleéis Dios Por si acaso Hombre Vale No, vamos a llevar Esta, tío Me gusta Me gusta mucho, tío Esta de ráfagas, tío Pasa, tío Este granulado ¿Esto qué significa? Bueno Es por aquí, pues Entonces Uh, hostia La sombra, tío Vamos a ver Ese monstruo, tío Flipáis Flipáis, tío A dormir Te he dicho a dormir Oye, ¿dónde está el teddy Que estaba aquí? Aquí había un teddy Un osito Aquí van a jugar Con la sombra Ya veréis Es que lo sabía, tío Es que lo sabía, tío Es que sois tan predecibles Sois tan predecibles Venga Ala Cuando veis algo así Que se vea la sombra Tened cuidado Detrás vuestro ¿Esto qué es, tío? Ah, una cortina Vale ¿Qué pasa, loco? ¿Una mala noche? Sí Tiene toda la pinta ¿Y qué lleva este cráneos En la cintura, tío? Hostia, tío Vaya enfermos, tío No, realmente lo están Sí, 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 sí Toma Toma zancadilla Chaval Esto no hay cristiano Madre, tío Es que mola, tío No me acordaba Cómo se hacía Bueno, bueno Venga, va Dejémonos de tonterías A ver Es por aquí, creo A ver ¡Oh! Hostia, qué susto, cabrón Qué susto me has pegado Esta me la has clavado bien, eh Hijo de puta Vaya susto me ha pegado, tío Hostia, tío Bueno ¿Qué? Todos nosotros monstruos Ese granulado No sé Qué significa, tío Qué demonios, tío Qué locura es esta Esto es Uf Esto lo metéis En un parque de atracciones En Halloween Y es que Bueno Multimillonarios Para toda la vida, tío ¿Dónde estoy, tío? A ver Un momento ¿Se puede bajar por aquí? Sí Es que en teoría Hay que bajar por aquí Pero hay otras escaleras aquí Oh, no Espérate Pues por aquí Suena de todo, tío Hostia Son de los ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo? Loco ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Venga, hombre Ya Tenéis las de perder, hombre Vosotros no me preocupáis Pero los que me preocupan Son los robots Y cosas de estas Vamos a cambiarnos Vamos a llevar la escopeta La escopeta, tío Me mola mucho, tío Y la ametralladora La pillo en cualquier sitio O sea que Vale Esta creo Si no me equivoco ¿Dónde estoy, tío? ¿Qué hace con una vela Dentro de un váter, tío? Y bueno Ya no pregunto Porque Porque aquí Te puedes pasar todo el juego Haciéndote preguntas absurdas Que no llevan en ningún sitio Que locura de casa, tío Ya no me refiero a las velas Ni nada de esto Sino que es un poco Laberíntica, tío Bueno, bastante Otro Bien Cuidado, eh Vale Es por aquí, eh Pero un momento Es que antes he visto Las escaleras, tío Y me han dejado Rayadísimo, tío Creo que eran por aquí ¿Dónde está? Venga Venga, hombre A dormir Que es tarde He dicho que a dormir A ver ¿Aquí qué hay, tío? Oye ¿Qué me pasa, tío? Oh Vaya 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 Elementos que hay aquí, eh Bueno Un cuchillo Oye, ¿quién eres, tío? Cansino Está arriba, creo Aquí no puedo pasar Ni puedo hacer nada, eh No, estaba mirando A ver si podía poseer a alguien O bueno Vincularme paranormalmente Con alguien No Ese es el que he dejado antes Que le he pegado un tiro Y se ha quedado medio tonto Haciendo el gilipollas aquí Venga ¡Hombre, ya! A descansar, hombre Ya Y paradez el retrasado Vale No sé ¿Eh? Aquí no se puede entrar, eh ¿Y aquí abajo? Esos flashes, tío Que tengo Oye, oye Engorrilado Venga, hombre, ya La música es terrible, eh Es bestial, tío Hostia, no tengo balas De escopeta, eh Va, aquí no hay nada Simplemente locura Vámonos A ver si me oriento Vale Por aquí Os digo que es un Un lío de casa Pero impresionante, tío Creo que es por aquí Alma La he hecho de menos, eh No la vemos tanto, eh ¿Qué cojones, tío? Aquí se fumaron un buen porro Pero uno tras otro, eh Bueno, tío Vale, vale, vale Hostia, lo que aguantan, eh ¿Qué haces, tío? ¿Bailáis o qué? Vamos Hombre, ya Vamos a cambiarnos Vamos a poner Mira, un brazo volando, tío Qué guay ¿Dónde están, tío? ¿Y aquí dónde voy? Vale, es por aquí abajo, eh Bueno, gente Me acaba de guardar el juego O sea que Vamos a dejarlo aquí Ya veis que Hostia Es una zona bastante Bastante ida de olla Pero bueno Como todo el juego Una casa, tío Llena de 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 espojos humanos Y de Bueno, y de Bueno Ya hemos Salido del centro comercial Estamos en este barrio Y tenemos que ir Estamos en Fairport, creo Tenemos que reunirnos con Jin Con la Teniente del primer juego Y reunirnos con nuestro equipo Vamos a bajar así Porque si no estoy pegando gritos Y es Súper tarde Entonces Nos hemos encontrado Tenemos que encontrarnos Perdón Con Jin Tenemos que ir a reunirnos Con nuestro antiguo equipo De Fear Y para ello Estamos pasando A través de un barrio Y a través de esta Perdón De esta casa De una serie de casas De patios Y demás Una batalla que he tenido Con un robot Bastante épica Siento que No hayáis visto Cuando lo he destrozado Porque es que me ha costado horrores Y me daba ya absolutamente igual Grabarlo o no Lo siento muchísimo Pero es que Me he pasado 20 minutos 20 minutos Para derrotar al puto robot Que Que he tenido que Bueno Pues nada Ir Ensayo y error Ir probando técnicas Maneras de ocultarse De tirarle primero una granada Luego dispararle Pero es que además Habían los otros Otras personas Que estaban disparándome Es que claro Yo soy uno contra mil Hay veces que el juego se pasa Pero bueno No deja de ser divertido O sea Yo me lo estoy pasando en grande Y espero que vosotros También al otro lado Muchísimas gracias De nuevo Veremos que pasa En el siguiente episodio De Fear 3 Estoy muy contento Muy contento Porque me lo estoy pasando En grande Espero que hayáis pasado Un rato entretenido Sobre todo La finalidad de mi canal Es esta Es divertir A divertiros Que pasemos un buen rato juntos Aunque sea media hora Y tres cuartos de hora Y Joder Con este noble arte Que nos une Que son los videojuegos Así que yo Sin más dilación Me voy a la cama Que yo mañana ya madrugo Muchísimas gracias De nuevo por asistir Cuidaos mucho Y como siempre os digo Darle a like Si queréis que el video lo merece Pasáis la voz Compartid lo que queráis Y nos vemos En el siguiente episodio De Fear 3 Un saludo